Messi de la pastelería. Antonio, arrancaste chiquitito, a los 13 años, y heredaste esta pasión de tu papá. Sí, mi papá tenía pastelería, entonces nosotros, era una familia muy grande, siete hermanos, entonces mi mamá siempre hacía postre en la casa, cada noche, entonces mi papá tenía varios negocios, y uno de esos negocios era una pastelería, íbamos todos los días a comer postre, y ya me enamoré de la pasión de los chefs, cómo trabajaban, cómo eran apasionados, sin mirar la hora, y eso me gustó, además que ver la técnica y la arte de hacer un postre, ya me enamoré a los 13 años y quería ser ya chef pastelero. Pero ahora nos vas a hacer postres sin azúcar. Sí, hay una tendencia nueva ahora de hacer postres sin azúcar, con menos calorías, con menos grasa, usando menos producto animal, entonces hay una tendencia y estamos trabajando en eso para sustituir la mantequilla, sustituir los huevos, la grasa, las yemas, y hacer postres más sanos, que tengan el mismo sabor y la misma textura que un postre con grasa. ¿Y cómo lo sustituís? ¿Cómo sustituís el azúcar en un postre? Mira, el azúcar podemos utilizar el mismo azúcar que tiene una fruta o el mismo azúcar que tiene un chocolate, usar endulzantes también, naturales, y también sustituir con miel también, un poquito menos, más saludable. En este caso, estamos usando también fibra de cítrico para sustituir la grasa de la mantequilla, de las yemas, para darle esa cremosidad, inulina, que es de un tubérculo, es una fibra que le da sensación de grasa. Podemos hacer una nata con proteína de papa, poniéndole inulina, y es como si fuera una nata de crema. Y guarito. Bueno, manos a la obra. ¿Qué nos vas a cocinar? Vamos a hacer un postre muy, muy casero, que lo pueden hacer todo el mundo en la casa. A mí me gusta mucho el yogur. Vengo de una familia irvanesa, hacemos lapnes. Entonces, vamos a hacer un cremoso de yogur sin grasa, que utilizamos leche sin grasa, yogur sin grasa, un poquito de endulzante o miel, y un poquito de gelatina, que la podemos comprar en cualquier supermercado. Y luego, vamos a utilizar el mismo yogur, con un poquito de miel, un poquito de sal, para darle esa pizca de salado dulce. Tenemos una esponja de yogur sin grasa, que es yogur sin grasa, clara de huevo, y harina de almendra, que se puede conseguir en todos lados. Esto lo cocinamos 40 segundos, lo mezclamos, lo tomimamos, y lo mezclamos 40 segundos en el microondas, lo cocinamos. Y aquí tengo unos tomates, que los blanchamos, y los podemos poner en un sirope con endulzante, con miel, y fresa. Entonces, es un postre muy fresco, es muy estético, es muy visual, pero a la vez es muy rico. Es un postre. Es un postre. Este postre, haciéndolo con grasa, con un yogur completamente grasa, con azúcar, tendría 800.000 calorías, aquí tiene 150 calorías. Ah, bueno. Bueno, ¿lo emplatamos? ¿Arrancamos? A ver, anda contándome el paso a paso. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a poner un poquito de yogur, el cremoso, y este cremoso, vamos a taparlo con el mismo yogur, con un poquito de miel, y un poquito de sal. Es decir, las dos cosas son yogur, uno con un poquito de miel, y más batido, y otro... Con un poquito de leche sin grasa, y con gelatina, y miel. Para darle diferentes texturas, una más cremosa, otra más suave, sutil. Y después tenemos, el bizcocho en microondas, que lo cocinamos 40 segundos. ¿Esto qué? Esto es... Esto es un bizcocho de yogur, lo puedes probar si quieres. Bueno. Es riquísimo. No estaba planeado. No estaba planeado, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Esto lo mezclamos en una licuadora, clara de huevo, yogur, y harina de almendra, y luego lo ponemos en un vaso, y lo cocinamos en microondas, a 40 segundos. Y vamos a poner... Y luego vamos a tener fresa, fresca, de temporada, o cualquier tipo de fruta de temporada. A mí me gusta trabajar mucho con fruta, porque fruta le da sabor, le da textura, y también le da dulzor. Y un poquito de tomate. Me gusta el tomate. Tomate. Como vegetal. ¿Y frutillas? Sí, claro. Es buena combinación. El tomate en sí es una fruta, para que lo consumimos como vegetales. Y le ponemos un poquito de tomate. Vamos a decorar con un poquito de menta. Y vamos a... Después un poquito de menta, para darle... El color verde siempre queda muy bien en los postres. Resalta el color. Antonio es un apasionado de cocinar con colores, ¿no? Sí, me encantan los colores, porque para mí el color le da vida. Para la gente, cuando ve el color, es felicidad. Es como un reflejo. Entonces hicimos un helado. Esta es una máquina casera de helado, que cualquiera lo puede comprar en cualquier supermercado, por departamento, tiene por departamento. Y vamos a hacer un Kenner de yogur. Y que te tengo esto, ¿querés? Sí, a ver cómo se abre esto. A ver. Ahí está. Esto va a aguantar por aquí. Y vamos... Y tenemos un yogur, solvete de yogur, que simplemente es agua, yogur. En la máquina de helado pones agua, yogur. Un poquito de miel y ya está. Y lo pones en la máquina de helado. Dame que te tengo. Y sacamos un Kenner. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer este postre? Este postre en 5 o 10 minutos lo hacemos todo ya. Y ponemos el solvete. Mira qué lindo el postre. Ah, muy bien. Entonces tenemos un postre de restaurante. A ver, lo mostramos en cámara. Un postre de restaurante que lo pueden hacer en la casa. ¿Cómo se llama este postre? Textura de yogur. Tomate y fresa. Textura de... ¿Y cuáles son, digamos, las tendencias que vienen? Las tendencias que vienen es la gente quiere comer más... Más sano. Más sano. Postre con vegetales. Se está asando mucho. La gente quiere saber de dónde viene el producto. Menos producto animal. Menos grasa animal. Entonces, esa es la tendencia, yo creo. ¿Y estás imaginándote, por ejemplo, combinaciones así exóticas? Bueno, vos me decís que el tomate es una fruta, pero tal vez de mezclar verduras en los postres, ¿hay una tendencia? Sí. Ya, si vas a Europa, nosotros estamos haciendo ya postre con espárrago, con calabaza, con col, con cauliflower. Tiene una textura muy... Ahora en los postres da mucha textura el cauliflower. ¿Cómo se dice en español el cauliflower? Espárrago. ¿Coliflor? El coliflor. Entonces, tú mezclas el coliflor con cualquier fruta y le da esa textura, sensación de textura grasosa, cremosa, que es lo que nos gusta a nosotros en boca. Entonces, estamos utilizando muchos vegetales. ¿Y Antonio, de dónde sos? Mis papás son libaneses, vivo en Miami, nací en Puerto Rico. Entonces, tengo una cultura mezclada entre libanesa y caribeña. ¿Y cuándo te vamos a tener acá en la Argentina? ¿Tenés algún proyecto de desembarcar con algún espacio gastronómico? Estamos buscando espacios para abrir aquí y el primer bachur en Argentina. Me encanta Argentina. Buenos Aires para mí es una de las mejores ciudades del mundo y el concepto que tenemos en Miami, México, creo que va a quedar muy bien aquí en Buenos Aires. Bueno, un placer tenerte. Gracias. Gracias por hacerte el tiempo. Está solo dos días en la Argentina, Antonio, y tuvo la referencia de hacerse un ratito y venir a cocinarnos en este espacio de bienestar. En este momento, Foodit. Te recuerdo que Foodit es la plataforma de recetas de la nación. Más de mil recetas curadas, comida sana. Tenés todo lo que querés aprender a cocinar, tenés de todo. Podés hacer comidas, recetas fáciles, recetas un poco más sofisticadas. Ahora también vamos a tener las recetas de Antonio que va a estar compartiendo. Así que un placer. Gracias por el tiempo. Y no se olviden de hacer esta receta en casa que le vas a encantar. Va a estar muy buena. Gracias. Y ahora vamos a seguir profundizando con el bienestar. ¿Hacés Mindfulness vos? ¿Meditás o estás muy acelerado todo el tiempo? No, estoy tranquilo todo el tiempo. Medito mucho. Bueno, el tema de cocinar es una manera de meditar porque estás en el aquí y el ahora. Sí, lo que pasa es que uno como chef siempre hay que aprender el estrés te mata. El estrés en el cocinero está todo el día corriendo. Entonces tienes que ayudar a tu mente a actualizarse, a estar tranquilo, a pensar mejor. Es difícil porque cuando uno está todo el día corriendo en una cocina con varios comensales, pidiendo comida a la vez, con 20.000 problemas, que si es su chef, que si es el chef. O sea, nosotros los chefs somos psicólogos también porque tenemos 30, 40 personas en la cocina y cada uno tiene sus problemas. Y te viene donde uno y te carga de esa energía pero uno tiene que aprender a... Y además la gente cuando va a comer viene con mucha expectativa, ¿no? Va con mucha expectativa puesta en el plato. Sí, yo creo que la gente cuando va a un restaurante quiere pasarla bien, quiere disfrutar y quiere comer bien. Entonces, no se le puede pedir menos y uno como chef no hay nada más gratificante que ver un comensal diciéndole qué rico está tu comida, chef. Gracias Antonio por el tiempo. Y ahora sí, momento Mindfulness. Mindfulness.